Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a realizar esta mini mochila de osito tejida crochet que es muy rápida y muy fácil de hacer. Aquí te dejo la lista de los materiales y comenzamos. Vamos a comenzar a tejer la mochila, realizamos un anillo mágico y le montamos 6 puntos bajos. Ya que están los 6 puntos bajos, jalamos el hilo cerrando el anillo mágico y vamos a cerrar esta primera vuelta con un punto deslizado. Continuamos en la segunda vuelta, hacemos una cadena y ahora vamos a realizar un aumento de puntos bajos y al terminar la vuelta vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Continuamos en la vuelta número 3 y vamos a empezar a trabajar en espiral. Aquí en lugar de cerrar con un punto deslizado vamos a realizar el primer punto de la vuelta número 3. Lo marcamos y continuamos, vamos a realizar la secuencia de un punto abajo, un aumento en toda la vuelta y al terminar la vuelta vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Continuamos en la vuelta número 4, en esta vuelta vamos a realizar la secuencia de 2 puntos bajos, un aumento y al terminar la vuelta vamos a tener un total de 24 puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a realizar la secuencia de 3 puntos bajos, un aumento y al terminar la vuelta vamos a tener un total de 30 puntos bajos. Continuamos en la vuelta número 5, vamos a realizar la secuencia de 3 puntos bajos, un aumento en la vuelta número 6, vamos a realizar la secuencia de 4 puntos bajos, un aumento y al terminar la vuelta vamos a tener un total de 36 puntos bajos. En la vuelta número 7 vamos a realizar la secuencia de 5 puntos bajos, un aumento y al terminar la vuelta vamos a tener un total de 42 puntos bajos. Muy bien, ahora vamos a realizar puntos bajos de la vuelta número 8 a la vuelta número 19 y vamos a tener un total de 42 puntos bajos en cada vuelta. Muy bien, ahora vamos a continuar en la vuelta número 20, en esta vuelta vamos a realizar los orificios, van a ser 8 orificios en total y bueno vamos a empezar, vamos a realizar 7 puntos 2 puntos bajos. Ahora vamos a levantar 2 cadenas y vamos a saltar un puntito y a continuación, a continuación realizamos 2 puntos bajos. Ya quedó hecho el primer orificio, ahora vamos a realizar 2 cadenas, saltamos un puntito y realizamos 4 puntos bajos. Levantamos 2 cadenas, saltamos un puntito y realizamos 4 puntos bajos. Ahora levantamos 2 cadenas, saltamos un puntito y realizamos 7 puntos bajos. 2 cadenas, saltamos un puntito y realizamos 7 puntos bajos. Levantamos 2 cadenas, saltamos un puntito y realizamos 7 puntos bajos. Ahí van 7 orificios, nos falta 1. Levantamos 2 cadenas, saltamos un puntito y realizamos 2 puntos bajos. Ahí van 7 orificios, nos falta 1, levantamos 2 cadenas, saltamos un puntito y vamos a agarrar un punto de la vuelta número 21. Y este va a ser el primer punto bajo de la vuelta número 21. Vamos a marcar este primer punto. Este ya es el primer punto de la vuelta número 21. Y bueno, vamos a hacer en total 7 puntos bajos. Este es el primero. 7 puntos bajos y en el orificio vamos a hacer 1 punto bajo. Ahora vamos a realizar 2 puntos bajos. Y en el orificio 1 punto bajo. Ahora realizamos 4 puntos bajos. Y un punto bajo en el orificio. Hacemos 4 puntos bajos. Y un punto bajo en el orificio. Ahora realizamos 4 puntos bajos. Y un punto bajo en el orificio. Ahora realizamos 4 puntos bajos. Y en el orificio 1 punto bajo. Y en el orificio 1 punto bajo. Hacemos 4 puntos bajos. Y un punto bajo en el orificio. Y un punto bajo en el orificio. Ahora hacemos 2 puntos bajos. Y un punto bajo en el orificio. Al terminar la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Y un punto bajo en el orificio. Bueno, ahora vamos a realizar un punto deslizado. y hacemos una cadenita y cortamos la hebra ahora vamos a tejer el cordón vamos a hacer un nudo de inicio y vamos a tejer 95 cadenas muy bien ahora vamos a colocar el cordón y vamos a acomodar de esta forma la mochila donde hicimos los 7 puntos bajos tiene que quedar en la parte de atrás y también 7 puntos bajos en la parte de enfrente ya ubicados los orificios vamos a meter de esta forma la aguja para meter el cordón muy bien aquí yo ya hice la tapa de la mochila aquí les dejo los pasos escritos por si le quieren tomar captura o hacerle pausa al vídeo para que la yo la hice en color tabaco pero ustedes pueden elegir el color que ustedes quieran ya hecha la tapa vamos a continuar y vamos a unirla a la mochila aquí está la mochila y vamos a ubicar el último punto donde hicimos el punto deslizado lo vamos a ubicar y vamos a contar nueve puntos hacia la izquierda nueve puntos y giramos la mochila y ahí vamos a empezar a unir la tapa con la mochila muy bien vamos a pasarnos al siguiente punto y lo pasamos también por el punto de la mochila y vamos a empezar a unir tejiendo puntos bajos vamos a realizar nueve puntos bajos en total la una la en la y y y y y ahora vamos a tejer las orejitas aquí les dejo los pasos es en la vuelta número 16 puntos bajos y en la vuelta número 2 aumento de puntos bajos ya que están hechas las dos orejitas en color rosa a esas les vamos a cortar la hebra y vamos a hacer lo mismo en color café pero cuando hagamos las del color café no les vamos a cortar la hebra vamos a seguir tejiendo para unir las dos piezas y vamos a meter el gancho y vamos a unir las dos piezas haciendo un punto bajo en toda la vuelta vamos a tener un total de 12 puntos bajos al terminar cerramos la vuelta con un punto deslizado hacemos una cadena y cortamos la hebra un poquito larguita para poderla coser a la mochila muy bien ahora las vamos a coser a la mochila vamos a ocupar la aguja lanera y vamos a ubicar el primer punto donde empezamos a unir la tapa y ahí vamos a meter la aguja lanera y vamos a agarrar tres puntos de la mochila y tres puntos de la oreja y vamos a realizar lo mismo con las dos orejitas ahora vamos a realizar los tirantes que van en la parte de atrás de la mochila vamos a tejer 51 cadenas y vamos a empezar a trabajar en la segunda cadena realizando 50 puntos deslizados ahora vamos a coser los tirantes a la mochila vamos a ubicar la vuelta número 6 y ahí vamos a empezar a unir los tirantes gracias gracias ahora vamos a colocar la nariz y los ojitos de seguridad si no tienes nariz puedes bordarla y también queda muy bonito gracias en la parte de atrás con un encendedor le vamos a quemar y lo vamos a achatar para terminar yo le coloqué un poquito de rubor para marcarle las chapitas y bueno pues esto sería todo espero que te haya gustado nos vemos en el siguiente tutorial bye gracias 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 por ver el video.